Música Empecé a construirme una imagen de Monfez Parque Tendría la voz aguda como el toque de su campana Aunque si fuera así apenas podría escucharle No elegimos qué recordar de una persona Su voz, su apariencia, su anarquía Qué recordamos y por qué Cuántos realmente conocían al lado de mí Cuando filmo los otros me olvido de mí Tal vez me explicas cantidad de lo mismo tocando en tu campana Música 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 Música